¿Puedes hablar conmigo? No. Lo llamé varias veces, pero no me atendió. Y le mandé un mensaje, pero... No creo que me conteste igual. No, es lógico. Tal vez necesite estar solo. Pasó una situación muy difícil, de hecho. Está pasando muchas situaciones difíciles, últimamente, ¿no? No sé, estoy... estoy preocupada. ¿Viste? Estoy. ¿Por qué? Por él. Tengo miedo que se lastime a él. O sea, venía tan bien con el tema del tratamiento. Venía avanzando, venía... Y no sé si ahora recae, no sé si va a poder remontar de nuevo. Venía bien. Mirá, amor, por lo que veo... Vigo, es un policía de hace mucho tiempo. Debe haber pasado muchas situaciones difíciles como esta. Y el tipo este era un delincuente. Por lo que entiendo, ¿fue en defensa propia o no? No. ¿Cómo? Eso fue lo que declaramos. Lo que le dijimos a la policía, a la gente, a todo el mundo. Pero, en realidad, Vico le disparó a Peralta a sangre fría. Y... Yo testifiqué a su favor. Dije que Peralta tenía un arma. O sea, que yo lo cubrí a él. Vico va preso. Y yo también voy presa. Mi amor, es muy grave lo que me estás diciendo. ¿Sabés qué siento que es grave? Que el asesino de Paula se nos estuvo cagando de risa en la cara. Que Inchausti está como Pancho por su casa y no pasa nada. Eso es grave. Que Palacios, que Garrido, que Lucero pasan adelante de la 24 como si nada. Y eso sí me parece grave. Te recuerdo que sos policía. No podés justificar lo que soy, Vico. Ya lo sé. Lo hice. Ya está. Todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota. Es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío. Y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande. Y todavía no me tengo. Soy mi dolor. Soy mi condena. Soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio. Soy mi cura. La enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas. Tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino. Pero no lo veo. Tengo celos. Tengo envidia. Tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde. Yo soy lo que subestimo. Y aunque me parezca todo... Mal. Muy mal lo vi. Yo no me tendría que haber ido. Hoy hablé con las hermanas y me dijeron que no volvió a la casa. Pero la puta madre. ¿Puede recaer? Es probable, ¿sí? Sí. ¿De Peralta qué se sabe? ¿Algo? No, está en coma todavía. Sí, sí. Los médicos... No, no, no. Me ráguen. Los médicos piensan que de esta no sale. Bueno, estemos en contacto, ¿sí? Sí. ¿Cualquier cosa me avisa? Sí, por supuesto, comisario. Martina, Vico me contó. ¿Qué cosa? Lo que pasó, de verdad. A ver, lo que declaramos fue la verdad. Ni más ni menos. Está claro, la verdad es lo que declaramos. Nada más. No es así. Él está mal por lo que hizo y también por la declaración. Sofía, Peralta lo buscó, lo buscó, lo buscó hasta que lo encontró. Yo traté de impedirlo, no pude. Así que la verdad es la que declaramos. Claro. Hola. Vico, te estábamos buscando, no sabíamos dónde estabas. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? Me dijiste que me ibas a llamar. ¿Cuánto tomaste? No, 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 no. No sé. ¿Qué? ¿Qué me venís a decir yo? ¿Me jugué? ¿Me jugué por vos? ¿Me jugué para salvarte a vos? ¿Por un borracho de mierda? Era con hacerle lo mismo. ¿Qué? 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 No, no me importa un carajo. Yo pensé que me iba a sentir mejor. Yo te puedo decir que todo va a pasar. Yo te puedo decir que todo va a pasar. Yo te prometo que va a pasar. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. De verdad. Confía en mí que todo va a pasar. De verdad. Te está bien. Yo te lo prometí, está bien. Un montón de que no. No, 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 no. Eso está mal. No, no, no. Te juro que yo te detene. No. Yo no puedo. Ay, la caguí. ¿Qué? Nada. No pasó nada. Perdón, perdón, perdón. Ya sé que no estoy bien. No me expliques nada. Fue un error. No entiendo, perdón. Fue un beso, nada más. Lo último que quiero es arruinarte la vida. No, no, no. Vos no te tenés que arruinar la vida. No podés seguir tomando así. No te podés seguir lastimando de esa manera. Sí podés hacer otra cosa. Sí podés hacerlo. Yo tenía una vida normal. Como cualquiera. Una vida buena. Y de repente todo se empezó a ir a la mierda. Y me empecé a mandar una cagada atrás de la otra. Y termino en un lugar en donde no sé ni dónde estoy. Igual te seguiría besando todo. No, ya está. Fue un beso ahora nada más. Ya te diste la mierda de nuevo. Fue un beso. Mirá cómo me bancás, ¿eh? Te bancas. ¿Cómo te voy a bancar? Es el momento de mierda que estás pasando. ¿Cómo no te voy a bancar? Yo llegué acá. Estaba pasando un momento donde estaba perdida. Y vos, y vos me bancaste a mí. Me bancaste a mí cuando yo llegué acá. ¿No? Sí, pero vos no tomabas. ¿No? No lastimabas a la gente. Sí, me lastimaba. Me lastimaba de otra manera. Me lastimaba. Me estaba lastimando yo. Estaba lastimando de alguna manera. Y vos me ayudaste. Y vos me ayudaste a zafar. Y fue el primero que me ayudaste a zafar acá. No puedo más. No puedo más. Esa era otra persona. ¿Qué de persona? Era otro vico. ¿Qué? ¿Está acá? No. ¿Ese vico está acá? Se murió. No, no se murió. No lo estás dejando salir. Dejálo salir. Anda a tu casa a descansar. Dale, anda. Dale. No tengo dónde. ¿Para qué? ¿Dónde tenés qué? A tu casa. ¿Cómo qué? ¿Para qué? ¿Vas a tener un sobrino o no? Anda a tu casa. Prometeme que te vas a ir a descansar a tu casa. No me pidas perdón por un beso. Andate a descansar a tu casa. Dale, dale. Anda. Bueno, me voy a tomar un taxi y me voy a ir a mi casa. ¿Me prometís una cosa? ¿Qué? No me robes un beso nunca más. Va a descansar. Dale. Dale. Escúchame, no comiste nada lo que te dejó, Beti. Unos muñuelos riquísimos. No. Las elgas, quisito, van a ser lo que son. No, no tengo hambre. Bueno, pero tenés que comer algo, papito. Hay que hacer un poquito de base porque es solamente el etílico solo, ¿viste? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo que me di cuenta, ¿eh? No paro de mandarme cagada. ¿Por qué lo voy a decir? Porque el tema del balazo a Peralta, para mí estuvo bien, ¿eh? Le tiré un tipo desarmado. Ese no es un tipo. No se puede tirar un tipo desarmado. Mira, a Peralta sí, se lo merece. Si fuera solamente Peralta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Le gustaría ir a un operativo y que me metan un tiro. Y no ver nada más. Ajá, está bien. Bueno, pero no vas a tener esa suerte, ¿eh? Vas a seguir, así que... Vamos, macho, vamos a levantar esto en serio, de verdad te digo. Dale, vamos a jugarle garras, ¿sí? ¿Eh? ¿Estamos? Voy a dormir. Escuchame, yo estoy ahí al lado. Entonces, ya que me dijiste que me quede, si no estoy pintado acá, ¿eh? Porque el goce me va a decir, ¡Paco, Paco! ¿Eh? Yo vengo acá como un perrito. ¿Eh? No sé. Tomatela. De acuerdo, de acuerdo. Pateta, no sé, la patita con pata. Paco, 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 Paco. ¡Hola! 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 ¡Hola, preciosa! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Avisale a tu cara? ¿Qué pasa? Ay, no seas así. ¿Qué pasa? No, estoy cansada nada más. Fueron días difíciles. Vinito. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que por momentos me acuerdo por qué me fui de acá. Y extraño a la pampa. Vamos. Armo la valija. Armo. En el tribunal, les declaramos ahí en la brigada y fue más simple todo. ¿Y entonces qué te preocupa tanto? Eh, Peralta me preocupa. Sigue en coma. Sé que lo operaron y sigue complicado igual. No sé, te va a parecer una boludez lo que te digo. Yo sé que el tipo es un mafioso, pero él, cuando yo estaba con Guillermo, me defendió, me protegió varias veces. Bueno, tampoco es para que te sientas mal. Bueno, te cae bien un tipo que no es bueno y a veces pasa, a veces nos cae bien gente que no es buena. Sí, ya sé. A ver, no es que lo quiera al tipo, ¿sabes? Me pasa que, no sé, me da lástima. No sé, a mí me preocupa, qué sé yo, vos sos policía, estás acostumbrada a este tipo de cosas. Yo no estoy acostumbrado, me preocupa por vos. Bueno, pero quédate tranquilo porque yo sé manejar este tipo de situaciones, ¿sabes? También lo sé y confío en eso. No sé por mí, ¿eh? Igual, sos mía. Quiero que estés bien, quiero que disfrutes, que la pases bien a ver el tiempo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿El hospital? ¿Cómo fue? Me convencieron. Lo sabía. Voy a ir dos o tres veces por semana a dormir. Bien, ya lo sé. Papá traes el otro, ¿qué vas a hacer? Qué linda sos. Estás hermosa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Brindados por eso, por todo, no sé. Salud, mi amor. Por vos. Te amo. Con lo de Peralta, la declaración está impecable. Nadie va a poder objetar absolutamente nada, así que se lo vamos a presentar al juez. Firma. Firma, Vico. Te estoy cuidando, ¿puedes firmar? Perdón, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa, qué? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, estoy bien. Estoy bien, de verdad. ¿Me contás qué te pasa? Estoy bien, estoy un poquito alterada, tengo muchas cosas, estoy cansada, me parece que estoy como estresada. Voy a tener que parar un poco y tomar distancia porque, de verdad... ¿Distancia cómo? Distancia, estoy cansada, muchas presiones, muchas cosas y necesito relajarme porque, de verdad, me siento como que... Nada, es eso, nada más, pero no tengo absolutamente nada. Lo del... Hola. Perdón, ¿llegó tarde? No, llegás justo para firmar, por favor, así ya podemos seguir. ¿Acá, no? Sí, ahí. Eso. ¿Está todo bien? Sí, está todo perfecto. Yo los dejo porque tengo que seguir. Gracias. Bueno. Está muy rara. Muy rara. Muy rara. Muy. ¿No es ella así? No. 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 ¿Querés que te traiga algo para desayunar? ¿Querés ir a desayunar? ¿Desayunaste? Eh, sí. Desayuné en casa. Sí, gracias. Todo bien. ¿Y cómo pasaste la noche? Como el culo. Pero descansé, estuve acostado en la cama cuatro horas y... ¿Tomaste? No, ni una gota, ni de agua, nada. ¿Y vas a volver a la clínica? Tengo hoy clínica, pero no lo decimos, dale. Nada. Dale. Pregunto, ¿por qué no lo decimos? No lo decimos porque me da un poco de vergüenza esto. Sí. La verdad que me hace bien, pero... Uh-huh. Ir y contar tus cosas adelante de gente que tiene otros problemas, me da un poco de vergüenza. Me hace bien, pero me da un poco de vergüenza igual. Bueno, me alegra mucho que vuelvas. Que quieras estar mejor, que empieces a hacer cosas que te hacen bien. Sí. Paso a paso. Buenísimo. ¿Sobre lo que pasó ayer? Nada, no pasó nada ayer. Ya lo hablamos. No, pará. ¿Querés que lleve... Pará, voy a llevar este archivo. ¿Querés que te lleve alguna cosa o no? Me acabas de decir que está buenísimo hablar de lo que no le pasa. ¿Podemos hablar de lo que pasó ayer? Lo que pasa entre vos y yo es algo muy diferente. Claro. Matías Hinchabti. ¿Qué haces acá? ¿Te encargaste de Díaz? ¿Sí me encargué? Sí, te dije que te ocuparas de la Díaz. ¿Te ocupaste? ¿Ocuparme qué? ¿Matarla? Sí, pelotudo. Te lo tengo que deletrear. Matarla, pegarle un tiro. No, perdón, no, 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 no. No pidas perdón porque pareces más pelotudo de lo que ya sos. Ahora vas y le pegás un tiro. La borrás de la faz de la tierra. ¿Está claro? Andá, qué mierda te quedás mirándome. Andá. Ludo. ¿Se besaron? Me siento como el culo ahora. Bueno, por un beso tampoco. No, está bien, no es Fabián. No es una situación fácil para mí, Eva. Está bien, yo no digo fácil, pero tampoco es una situación rara. Lo tuyo con Vico no es que es una causa que ya estaba cerrada y archivada. No, no, perdóname, te equivocás. Porque Vico le eligió a Paula. Yo me fui a La Pampa, lo conocí a Fabián, me enamoré de él y listo, ya está. ¿Listo? Sí, listo, listo. Yo estoy segura que lo elegí a Fabián como mi compañero de ruta, de vida, con mi hijo, con él encontré paz, con él encontré tranquilidad. O sea, no quiero tener ningún quilombo ahora. Yo estoy segura de estar con Fabián, mi seguridad está con él. Fabián, seguridad, seguridad, Fabián, Fabián, seguridad. Lo repetís tanto que parece que te querés autoconvencer, Martina. No me quiero autoconvencer de nada, digo que me siento segura de estar con él. Decí seguridad, mi amor, y se me revuelve el estómago. El amor no es seguro, corazón. Tenés que sentir otra cosa, vértigo en la cola, por lo menos. Si no, decíselo, ¿qué es el amor? Decile qué es el amor, amor. Decile. ¿A mí me preguntás? Claro. Yo soy la menos indicada para hablar del tema. Yo acá hice un quilombo, estuve con Paco, estuve con Córdoba, después toda la historia de Daniel. La verdad que yo soy una Eva y tres Adanes, a mí no me miren. Y ahora, ¿cómo sigue Eva? ¿Ayer le dije a tu hermano si no quería salir? ¿Eh? ¿Me dijo que no? Digo una cosa, no, quizás, para no, no es ni Córdoba, ni Paco, ni Daniel. Digo, sola, quedarte sola. No. Un tiempo, sí sola. No, no, no. Para ver qué es lo que sentís, sí sola, Eva te va a venir. No, sola no. No, sola no, sola no. A mí, yo ahora me tengo que reponer de lo de Daniel, porque fue muy difícil. Sí, la historia de Daniel fue muy abrupto el corte, ¿entendés? Yo fui de cero a cien, nos íbamos a Moscú, y de repente fui de cien a cero. Yo me la di en el paredón, me la di como a Ayrton, ¿entendés? Y quedé totalmente descolocada. Listo. Entonces, no me juzguen, porque yo ahora quedé, bueno, yo ahora quedé descolocada. Quedamos así, mi amor, chocaste, está bien. ¿Te la diste? Ok. Pero tenés que salir del novelón, el culebrón ya fue, mi amor. Tenés que decir lo que, ¿qué dice tu corazón, eh? Él te llama, el corazón te llama. Hola, sí. ¿Qué dice el corazón? ¿Cómo se siente? Me voy a archivar esto, porque no quiero hablar más de la cinta. No, estás todo bien. Está bien, después hablamos. Yo también. Pippi, si me buscan cualquier cosa, yo en cinco minutos vuelvo. Dale. Parece que cuando la cosa se pone candente, se rajan toda la bosta. Hola. Hola. ¿Cómo andas, Sofía? Bien, vos. Bien, bien, todo bien. ¿Tenés un minuto para hablar? Sí, contame. Mirá, Vico me contó lo que pasó entre ustedes ayer, y yo no me quiero meter en la relación, pero, como sponsor, te quiero decir que estas situaciones tal vez lo desestabilicen a él. No le hagan bien. No, no, explícame un poco mejor. Claro que, a ver, lo que quiero decir es que él está así con esta adicción por su pasado. Y vos formás parte de ese pasado. Digo, si no tenés una intención clara y seria con él, mejor soltarlo, hacerte un lado. Eso. Yo te voy a contar que lo que pasó ayer fue un error. Que no lo provoqué. Mi vida en este momento realmente tiene que ver con Fabián. Sí. Sí. Bueno, entonces no lo confundas. O ayudalo a que no se confunda, porque él puede tener una recaída y ni vos ni yo queremos eso. No, no, está bien, entendí. Bien. Está perfecto. Bueno, yo igual esto lo digo de onda. No, está todo bien. Va más allá de lo que yo sienta por él. No, y te, buenísimo. Y te agradezco todo lo que haces por él todo el tiempo, así que... No, no, es mi trabajo y me encanta hacerlo. Igual no lo hago solo por él, también lo hago por vos, por mí, un poco por todos. Está bien. Gracias. Bueno, te dejo. Dale. Chau. Chau. La cagada de mierda. Chiquita. Sí, chiquita. Sí, chiquita, pero no tiene que ver con que es chiquita. Sí. No, tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué? Con tomar conciencia. Con eso tiene que ver. Y de nada, primero vino el test y estaba nerviosa por el test. Fue usted embarazada. Se hace la eco. Los latitos del corazón, la emoción que sintió. Y después tomás conciencia que vas a tener un bebé, vas a tener un hijo. Sí. Y... Uy, me acuerdo, y te morís de miedo. Eso te pasa. Sí, bueno, todos. Todos, no. Sí, todos. No, para los hombres no es lo mismo que para las mujeres. Es diferente. No. Es diferente. No. Sí, es distinto. Nosotras en algún lugar siempre soñamos con eso. Digo, no todas las mujeres, pero por ahí siempre en algún momento de tu vida se te pasó por la cabeza que vas a tener un hijo que va a estar con vos. Sí. Y ustedes no. Ustedes de repente llega el bebé y ahí empiezan a conectar con el hijo. ¿Esto es algo feminista? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es la realidad. Y lo que le pasa a Mili es que ahora está llegando ese bebé y está muerta de miedo. Se tomó conciencia de todo. ¿Lo viste a Juaco? ¿Qué? Está cargado de miedo también. Es distinto lo que le pasa a Juaco. Juaco está pensando si llego con la guita a fin de mes. Sí, menos mal. Es decir, voy a comprar los pañales. Menos mal. ¿Y sabés qué pensamos nosotras? Cuando llore, la primera vez que voy a hacer. Sé por qué llora, por qué no llora. Cuando le sale el primer dientito. O, no sé, cuando lo llevas al jardín el primer día. No sé, es como que me parece que ya se está dando cuenta de que... el hijo es lo único que existe para siempre. Que es lo único que va a existir en toda tu vida, un hijo. No, no es lo único. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Todo bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Por qué me preguntas? Siempre me preocupas a ver cómo estás. Estoy bien, no te preocupes cada vez que salgo. No, está bien, tenés razón, perdóname. ¿Cómo fue tu primer día en el hospital? Bien, bien, todo bien. ¿Seguro que estás bien? Si te escucho la voz un poco rara. No, bien, bien, estoy un poco cansado. Conocí a un policía hoy. Lo atendí. Dice que te conoce, un tal Lucero. Sí, claro que lo conozco. Es un corrupto de mierda, es un policía que está sucio. ¿Va a ser paciente tuyo? No, no, tranquila, tranquila. No encaja con el perfil de persona que quiera hacer terapia. Decí, mi amor, ¿tenés para mucho? ¿Querés que estaremos juntos? Eh, sí, sí, dale. Espérame, en un ratito estoy para allá. ¿Eh? Un beso. Mua, te espero. Chau, chau. No, no. Me tengo que ir. No vivo sola. Me voy. Vos sentiste lo mismo que yo cuando el beso. Sentimos lo mismo, ¿no? Eh, vos sabés lo que me costó a mí, ¿no? Creo que lo sabés. Me costó rearmarme. Encontré mi vida con Fabián. Rearmé mi vida con Fabián. Creo que vos también tendrías que seguir con tu camino. Adelante y... Y tratar de proyectar algo. Para mí tomar distancia es lo mejor que podemos hacer. No te quiero joder a vos. Yo sé que vos no me querés joder a mí. No te quiero lastimar. Ni vos tampoco lo querés hacer conmigo, ¿no? No tenemos que poner mucho esfuerzo para que todos se vayan a la mierda. Y ya lo sabemos los dos. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es que la relación sea profesional. Nada más que profesional. Shh. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Tómatela. Tómatela. Me costó rearmarme. Encontré mi vida con Fabián. También rearmé mi vida con Fabián. Y creo que vos también tendrías que seguir con tu camino. Adelante y... Y tratar de proyectar algo. Para mí tomar distancia es... Lo mejor que podemos hacer. Tenés razón. ¡Bien! 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 ¡El grande te se jugó! ¿Qué te dije yo qué iba a pasar? Deni, te felicito. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que... A mí me sorprendió mucho esta vuelta de Daniel. Y además volvió... ¿Qué te dije yo? Con todo, ya te digo. Sí, yo me sorprendí hoy. Y estoy... Todavía estoy temblando. Escuchaste, Martina. Escucha y aprende. Dice que está temblando. No que está estable, amorosa, con fe. No, tiemblas. De que se levanta, que te acusa. ¿Voy a parar? No, porque no tiemblo todo el tiempo. Temble un momento. Le estás comiendo la cabeza. Dejalo, dejalo. Igual yo sé muy bien dónde estoy parada. Así que no tiene que decirme nada. En cambio la Eva no se queda parada, mi amor. Se va volando a Rusia. ¡Buuu! Me da lástima. Igual estoy feliz por vos. Muy feliz. Yo también. De verdad. Yo también soy. Y yo... Escuchame, si su botín era la boluda esta. Hay que festejar, ¿por qué no vamos a brindar con algo? No, no, no. Pará, pará, pará. No, yo no quiero festejar acá. De verdad que no. ¿Por qué no? Porque yo en esta brigada hice quilombo. Me pasé a media brigada. ¿Está bien? Bueno, está Paco y está tu hermano, que tuvo la mala leche de estar en el momento que Daniel me proponía. Y fue un momento de mierda. Y todavía no estamos, ¿sí? Así que festejaré sola ya, con una vodka ya. No sé. ¡Báil a los algo! Sí. ¡Más! Está bien hecho quilombo acá, mi amor. Ah, esa es la que rompe corazones, pero rompe, rompe, ¿no? Rompe, surce, vuelve a rompe, vuelve a surce y a regla. Pero así todo... ¿Vos me estás llamando histérica a mí? No pongas palabra en mi boca, que ya no dijo. ¿Vos escuchaste eso? No, 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 pareció, pareció. Ahí es Dani, boludo. Hola, Pacito. Hola. Hola. Ay, hola, Rubi. Bien. ¿Cómo anda el policía, hermoso, Rubi, hermoso? ¿Cómo estás? Bien, Castro. Castro, no, no llegó todavía. ¿Alguien? Lieberman y Evangelina, que está hablando por teléfono. ¡Benja! Ah, no se gaste, el Benja debe estar con la musiquita tototoye, ese lo llamo. Haceme el favor. Sí. Bueno, no labura nadie en la brigada, ¿no? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Sí, algo cambió, te noto diferente. Sí, le seguimos como el culo, pero le ponemos actitud. Entonces ahora los voy a agarrar hinchausti, los voy a agarrar peralta, van a estar los dos adentro y se acabó la historia. ¿Vamos bien? Vamos, vamos, aquí ando. ¿Lo mataste? Sí, ahí viene el Benjamín. Qué hermoso que está el policía. Ay, Dios mío, un machote total. Dando órdenes, cuerpo, talla, salto llana, bom, vengo, bam, 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 bam. Ay, me encanta. Ese es el vivo que yo conocí. ¿Y del que te enamoras de Martina? Ahora, ¿enamoraste? Dije, hazte. Tiempo pasado, ya fue. Pup, pup, pup. Pup, pup. Esta vez vamos a hacer las cosas bien. Siempre las hacemos bien. No, no, siempre no, porque si hiciéramos siempre las cosas bien, hinchausti y peralta estarían encarcerados. Así que tenemos que pensar frío esta vez, principalmente yo. Sí, sí. ¿Qué tal, buenos días? Comisario, le voy a ir a ver a su oficina. Ah, Mendoza me ha dicho que quiere volver conmigo. Sí. Dígame. Mire, comisario, yo me siento el principal responsable de todo lo que vino pasando hasta ahora. Y realmente, si a usted le parece bien y me da permiso, quisiera volver con todo acá a la 24. Qué bien, qué bien. Hace rato que estoy tratando de que vuelva a Villa, me alegro mucho. Sí, sí, lo sé, lo sé. El comisario me tomó el tiempo que me tomó. Por supuesto. Quiero arrancar con todo, principalmente con hinchausti y con peralta. Vendremos a donde... Me parece perfecto, me parece perfecto. Y así va a ser. ¿Qué tiene en mente? En principio, volver a la escena del crimen, a donde mataron a Paula. Porque la causa tomó caminos que no conducen a nada. Y me parece que la única forma de resolver un crimen es ir a donde se cometió. Si me permite, comisario, yo puedo rechequear las cámaras en el momento del crimen. Sí, me parece una buena idea. Diez cuadras a la redonda. Ok, perfecto. Perfecto. Y, digamos, a peralta ya lo tenemos. Ahora, la confesión de Lucero me parece que es importante, pero... Sí, pero irrelevante si se llega a amigar con peralta, señora. Ahí se nos va a ir todo para atrás. Pero el tipo está en coma. Estamos cerca del arpa que del violín. Sí, bueno, pero mientras toque el violín yo quiero que hable. Y además de que hable, quiero una condena firme, todo el tipo. Después que toque el arpa todo lo que quieran. Está bien, está perfecto. Ahora, no nos olvidemos. A peralta ya lo tenemos, ¿eh? Pero no nos olvidemos de Inchausti. Acá, porque si tenemos a uno y no al otro, el otro se va a quedar con el lego, si no les parece. Sí, señor, pero yo puedo ir atrás de Inchausti por el tema del asesinato de mi padre. Y ahí lo tengo agarrado. Si no, vengo con todo. Y el único que me puede detener acá es usted. No, no. Me parece muy bien. Me gusta, me gusta que esté así decidido. ¿Eh? Me alegro. Me alegro de verdad. Bueno, ¿por qué no va a trabajar? Sí, sí, me voy. Perdón, perdón. Tengo que empezar. De verdad, me pone muy contento que esté de vuelta, que esté con toda la fuerza. Y ahora, pregunto. ¿Esto realmente es así? ¿Es sincero o es para la tribuna? Mire, comisario, por ahora es para la tribuna, pero estoy arrancando. Me parece muy bien. Y así, así tiene que ser. Y que sepa que la Brigada 24 está toda a su disposición. Le agradezco mucho, comisario. Perfecto. Ah, eh... Digo, su hermana Lucila no... no le contó nada... No... ¿Pasó algo? No, 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 no. En realidad prefiero que se lo diga a ella. Yo no... ¿Cómo? No, no es un tema... No, no, que está por... No, no, no. Le pregunto bien. Espere que ella le hable y se lo cuente. Ok. ¿Sí? Sí, comisario. Castro. Sí. Disculpenme, necesito hablar con usted. Dígame. ¿Puede ser? ¿Cómo lo ve a Villa últimamente? Está raro, pero bien, ¿no? Sí, sí. Igualmente... No, no, quería hablarle de eso. Justamente me acaba de llamar Fabián. Ah, ¿qué tal con el hospital? Ah, bien, 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 muy bien. Por favor, perfecto. Bueno, hay una antigua amiga mía, una compañera, ¿no? Sí. Se llama Janita Vergara. Ah. De homicidios también. Y ella está buscando un lugar. Claro. Pero no entiendo que... No, bueno, ella tuvo un pequeño problemita con el tema del manejo de la ira, ¿no? De la violencia. Pequeño problemita. Sí, sí, lo está tratando igualmente ahora en este momento justamente Fabián la está tratando, mi novio. Qué bueno. Pero no, no, no... Sí, perfecto, pero no entiendo cómo la puedo ayudar. No, yo pensaba que como Evangelina se va y el lugar de pico está vacante, ¿no? No sé, pensé que quizá era posible. Claro, pero esta chica no tiene brigada. No, sí tiene, tiene, pero no quiere volver ahí. Bueno, usted sabe cómo se manejan estas cosas. Cuando uno queda marcado... Sí, es cierto. ...se complica un poco, ¿no? Bueno, bueno, trato de pensar en cómo puedo hacer para... Perfecto. Bueno, le digo que vengo a hablar con usted, que tenga una charla con ella. Realmente es un excelente profesional. No se va a arrepentir de lo que yo le digo. ¿Cómo? 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 ¿Qué entusiasmo? Sí, realmente muy buena, realmente. Que me llame, que me llame y coordinamos para entrevistarla. Muy bien, muy bien. Gracias, comisario. Le agradezco muchísimo. Gracias. Acá tengo, mirá, son las triangulaciones. Los llamados entre Peralta, Lucero y Garrido. Perfecto. Bueno, podemos probar que se conocen. Ya está. No, pues no tenemos el contenido. No sabemos de qué hablaron. No nos interesa de qué hablaron. Nos interesa que se conocen. Ahí está. Una cosa, digo, pensaba, ¿no? ¿Qué hacemos si Lieberman no puede comprobar la cámara que escarchó a Garrido? Le mentimos a Garrido. ¿Cómo? Le vamos a mentir. Garrido no tiene ninguna necesidad de saber que no encontramos nada. Bueno, decimos que Lieberman encontró en esas cámaras... Bueno, está bien, pero si obtenemos una confesión así... ¿Qué? Si yo juega en póker, jugamos póker. Las mismas cartas. Listo. ¿Está bien? Ok. Bueno, estamos encaminados, entonces. Perfecto, estamos encaminados. Sí, claro, está bien. Hacemos como dije esta noche. Estrictamente profesional. Hola, permiso. No quiero interrumpir, pero... ¿Qué tal? No, no, no. No, todo bien. Yo ya, justo me iba. Todo bien. ¿Qué tal? Bien. 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 ¿Cómo andás? Yo bien. A vos te veo muy bien. Estoy bien, estoy muy bien. Estoy remando, estoy decidido, sí. El motivo, sería bueno que identifiques cuál es el motivo de que estás bien. Es importante eso. Ok, en primer lugar estoy mintiendo, pero a vos te lo puedo decir porque sos mi sponsor. En segundo lugar me cansé de nadar en contra de la corriente, así que lo que hice fue armar un buen barco, me pongo a favor de la corriente, pongo las velas a tope y empiezo a ir y empiezo a atropellar todo lo que me lleva por delante. Despacio, no despacio. Bueno, con el alcohol no voy a tomar problema porque estás vos. Es verdad. Bueno, te felicito. Me alegra. Permiso, eh, eh, Berardi y Longo trajeron a Esteban. Eh, que lo lleven agarrido, por favor, a la sala de interrogación. Me interesa mucho hablar con él. Salud. Te iba a decir si querés que comamos esta noche. ¿Querés que nos veamos? Eh, sí, me encantaría, pero yo vengo a decirte otra cosa, que me parece bueno que no mezclemos la relación entre sponsor y paciente. ¿Habíamos quedado que...? Sí, en otra cosa, lo sé, lo sé. Yo fui la que dije que no había problema de mezclar y avancé en ese sentido, pero, eh, no sé, necesito un poco de tiempo. ¿Es algo que hice yo? No, vos no hiciste nada. No, es... es... soy yo que preciso tiempo. Ok. ¿No comida? No comida. Como sponsor, sí, podemos hablar todo lo que quieras, yo estoy para ayudarte, pero no mezclemos, por ahora. Anda, 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 que te necesitan, anda. Vine a eso nomás. ¿Sponsor? Sí, paciente. Permiso.